Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Dijo el Señor ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan, el bautista, que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen tiene un demonio Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esto es lo que Jesús hoy entonces nos está diciendo directamente Porque fíjense El Señor dentro de la historia de las salvaciones Y cada uno de nosotros ahora podemos también hacer Tendríamos que hacer una evaluación continua Vamos a comenzar por nuestras casas Así cuando nosotros le decimos a nuestros hijos o a nuestra familia A una vez con alguno ellos En fin, cada uno un poco sabe su historia Cada uno sabe su camino Pero eso yo estaba diciendo también a nivel de comunidad ¿Verdad? 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 ¿Cuándo podemos comenzar? ¿Verdad? ¿A evaluar? ¿Será que podemos comenzar a evaluar desde cuatro años que han pasado un gobierno? ¿Será que podemos evaluar un poquitito más otros cuatro, cinco, seis, ocho, diez años? ¿Una década? Parece que muchas veces lo único que queremos hacer es mantener, ¿verdad? Nuestro estatus quo O sea, ¿no pensamos un poquitito más allá? Y entonces convivimos con el mal Con el demonio, ¿verdad? Y entonces vamos ahí Entonces demostramos cosas de bondad Le abrimos un poquitito A Dios, supuestamente, nuestra vida Y añamos cristiano O sea, nos falta esa decisión Esa toma de decisión Y decir, no, blanco, blanco, negro, negro Nos duele y nos cuesta, nos cuesta Ahora yo digo ¿Cómo es que nosotros también tenemos? Yo digo, ¿qué? Baja, pero ya hay hígado Y no tiene hígado O tiene hígado O no tengo hígado No sé cómo solemos decir esa expresión Para decir algunas veces Tantas, tantas barrabasadas Tantas promesas Que nosotros sabemos bien Que después nos vamos a cumplir O que nos vamos a hacer Jamás Jamás haremos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque sabemos ya Pero claro Para mantener, como decíamos Ese status quo O sea, yo recuerdo una vez Ahora es cardenal Era cardenal Cristóbal López Cristóbal López Que estuvo aquí en Paraguay 18 años Trabajó como misionero Y yo tuve la dicha De estar a su lado Trabajando también En el consejo En ese momento De la congregación Se llamando a En ese tiempo vino Una ayuda Creo que era 400 millones de dólares El famoso chino ¿Verdad? La ayuda china 400 millones Bueno Después se preguntaba Por la reportaje La ministra ¿Cuál es la presidenta? ¿Cuál es la leyapoda? Además creo que era Sin devolución O sea, algo así O sea, gratis Bueno A lo que sigue Este año Y a él se le ocurrió En ese momento Comenzar De todo lo que escuchaba Y lo que salía en los diarios A sumar A sumar ¿Y cuánto señor ministro Le ha costado esto? ¿Y cuánto señor presidente Le ha costado a sumar ya? Tantos millones Tantos millones Tantos millones Ya Ya gastar Y por UTA Y no ver plata UTA Y no Lo que sigue Oye Imagínense Y yo soy testigo Porque yo lo he visto La suma y resta ¿Verdad? Y sacando de todo ¿Saben cuánto más o menos? 1200 millones de dólares Más o menos ¿Verdad? O sea O sea, más O sea, digo 1200 Sí, por ahí Bueno Lo que sigue Es 400 millones Oye Upipeo Tres veces más ¿Verdad? O sea, que quiere decir Que ñañe Embare Ya, entiñate Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Amopio Y la plata Entonces, viste Nadie suma Nadie resta Nadie entiende ¿Verdad? Entonces Yo digo ¿Qué es lo que hoy Justamente El Evangelio Nos quiere decir? Miren que nos está hablando Con mucha fuerza El Evangelio Aquí Jesús Y poseña ¿Con quién ¿Con quién puedo comparar A estos hombres De esta generación? ¿Con quién Lo que nos puede comparar El Señor Con esta forma ¿Verdad? De actuar De ser Mi antípico Y que tú la ñaña Comparar verdaderamente Como cristianos Como seguidores de Cristo ¿A quién se parecen? Mamina Jesús Este día Y con Más vela Vena Peyogua ¿Verdad? ¿A quién se parecen? Y después Comienza Y él mismo Da una definición Jesús entonces Comienza A ser un poco Poeta también Y dice Peyogua Lleva a esos muchachos Que están sentados En la plaza Y se dice Entre ellos Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron O sea Entonamos cantos fúnebres Es decir Para llorar Cantos fúnebres Y tampoco no lloraron Porque llegó Juan Bueno y aquí ya compara ¿Verdad? Directamente Qué es lo que había sucedido En esta historia De salvación ¿Verdad? Porque llegó Juan el Bautista Que anunciaba ¿Verdad? Que él Era bien austero Ni comía Pan Ni bebía Vino Y ustedes dicen No, este es un demonio Luego viene Jesús ¿Verdad? El hijo del hombre O sea Claramente Y ustedes dicen Lo contrario Este es un glotón Un borracho Amigo de publicanos Y pecadores A Jesús Ojo Que dejaron tocar Por Cristo Ciertamente Que después Dejaron todo Y lo siguieron Dejaron todo Y lo siguieron Con este lindo ejemplo Que nosotros Queridos hermanos Tenemos que saber Qué es Lo que queremos Hacia dónde Queremos caminar Cuál es La propuesta De acuerdo a esa cualidad Y riqueza Que el Señor Nos ha regalado Pero la sabiduría Ha sido reconocida Como justa Por todos Sus hijos Que así sea Que así sea